Hola, hola, espero se encuentren súper bien pues el día de hoy y a partir de los siguientes seis días les voy a subir una reseña diferente con la comparación de lentes que ustedes me habían solicitado no crean que se me había olvidado y agradezco muchísimo a Andy que nos ayudó a ver cuáles de estas reseñas eran las que ustedes más pedían. Entonces vamos a iniciar con estas primeras siete, ya después les voy subiendo más y esta reseña está enfocada en Romance, Khaki y el otro que es el Bliss Patina que es hermoso, los dos son sumamente hermosos tienen diferencias como se pueden dar cuenta. Recuerden que este colorcito que es Bliss Patina tiene una definición oscurito y aparte tiene muchísimos destellos en esta parte del lente que hacen entre colores muy claros, en verdecito y recuerden que alrededor de la pupila tiene cafecito, entonces como que aminora un poco la transición del ojo ¿Qué pasa con Romance Khaki? Romance Khaki tiene un aro de definición color verdecito muy claro tiene, se degrada hacia la pupila por lo que hace pues un efecto de ser un poco más claro que el patina entonces ya aquí lo estamos observando, luz natural casi directa me voy a mover tantito para que ustedes lo aprecien en esta parte miren, este es el Bliss Patina y este es el Kaki chicos Kaki, Kaki, Kaki y Bliss Patina con luz directa natural chicos para que ustedes puedan evaluarlos a ver con cuál se quedan los dos son extremadamente bonitos chicos y chicas entonces no sé, ustedes, este es Bliss Patina este es el Kaki entonces vámonos corriendo chicos y chicas perdón que llore un poco pero pues estamos completamente grabando sin edición vean qué bonitos los dos se ven en luz media natural pero este resalta un poco más en colores como muy mármol en color muy mármol porque son muy irregulares vean el Kaki, el Kaki resalta de una manera sorprendente tonos más claros porque tiene también como colores bueno, tienen la impresión muy, muy, digamos así poco saturada Bliss Patina, digamos que tiene una saturación más de pixeles en el diseño entonces así se ve pues ahora sí nuestros lentes por ejemplo vean la transición de los dos en luz natural en una habitación pues digamos así como con varios colorcitos en las paredes entonces me voy corriendo para que lo vean con luz natural que diga luz artificial blanca y amarilla ya dejé prendida la blanca entonces vean qué bonito los dos se ven Bliss Patina Kaki entonces los dos me gustan quizás este se ve un poco mejor en ojo oscuro por el fondo del ojo oscuro y este tanto en ojo claro como en oscuro por las transiciones que tiene entonces aquí estamos con luz directa artificial para que ustedes lo puedan observar vámonos con la luz amarillita casi se me olvida prenderle verdad y ahora que les muestro chicos y chicas los dos son bonitos los dos brillan tienen vida propia los dos qué opinan qué opinan qué opinan cuál les gusta más y entonces vámonos con luz directa bueno no tan directa artificial pero de más lejecitos entonces entonces ¿con cuál se quedan chicos? recuerden que Bliss Patina tiene como detalles en mármol y Kaki tiene una degradación del diámetro del lente hacia la pupila entonces vámonos con luz un cuarto blanco con luz natural vean las transiciones que van a hacer los lentes y ahora sí chicos y chicas por último el halo de luz que nos habían pedido muchísimo también entonces no sé con cuál ustedes se queden los dos son lindos tienen sus características yo la verdad es que siempre preferí un poco más el Kaki pero en la oscuridad y con luz de cierta manera como amarillita este wow resalta muchísimo por la pupila que tiene ya vieron en la pupila tiene cafecito Kaki pues ya lo conocen el diseño les he traído casi todos los romance que tiene siesta entonces lo ponemos en el pedestal a ver cómo se ve chicos y chicas estoy aquí ajustando para que ustedes vean bien y yo también entonces con cuál se quedan chicos y chicas con blizz patina o con Kaki entonces pues recuerden ya aquí empezamos con estas siete comparaciones este primer día recuerden que estos dos modelos también los tiene pupiletes México Biofelia pupiletes México Oficial con Yose Yose muchísimas gracias y entonces chicos los sigo leyendo gracias por su apoyo a los nuevos suscriptores de verdad también les agradezco a los que ya están suscritos gracias por seguir en el canal yo siempre trataré de hacer lo mejor que pueda recuerden que las fotos también en la página de pupiletes México Bioferia está también sin edición para que puedan revisarlos y ustedes elijan chicos y chicas al final ustedes tienen la palabra yo les podré sugerir pero al final ustedes van a comprar el lente pero si tienen más información pues también pueden hacer una mejor compra entonces les mando un besote gracias por el apoyo y nos vemos mañana y nos vemos